Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol. Para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente. Y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99. Más cerca de usted. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion. Una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo. Prefiera carnes rojas de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Giggins 1677, local 3. De lunes a viernes de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados de 9.30 a 14.30 y por la tarde de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas. El gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centro. Carabineros celebró el Día de la Brigada Escolar. Seremi de Gobierno y Trabajo entregaron bonos de bodas de oro. Y Agrupación Corazón Cordillano realizó exposición fotográfica. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Comenzamos de inmediato a revisar estas informaciones a través de Hora de Noticias, aquí en Canal 5 Televisión. La mañana de este martes, en el fronte de la Gobernación Provincial de Mayeco, se realizó la ceremonia con motivo de conmemorar el Día de la Brigada Escolar. La actividad fue encabezada por carabineros, quien destacó a los brigadistas más destacados de los establecimientos educacionales de la comuna. Señora que efectivamente, desde el año 1979 se implementa esta actividad del Día del Patrullero. Y también hacer presente que el Día del Patrullero se realiza con la convicción de que nosotros los carabineros la seguridad la hacemos todos. Entonces, los jóvenes, los adultos, los adolescentes, los adultos, los adultos mayores, y que los de Chile, juntos, con seguridad, podemos. En este caso, se está haciendo una ceremonia, entrega de algunos estímulos, a jóvenes estudiantes que colaboran un poco con el tránsito en su establecimiento educacional. Que colaboran no solamente un poco, sino que colaboran bastante, porque cualquier pequeño grano de arena en seguridad para nosotros es realmente importante y fascinante en el sentido de que nos coayuda, nos compromete, los complementa, y estos mismos alumnos tienen el compromiso de mantener muy buenas notas y además un muy buen comportamiento dentro de los mismos establecimientos. Lo que vemos también es que un funcionario de Carabineros lo apadrina un poco a cada establecimiento educacional. Cada carabinero debiese y tiene la obligación de tener como guía a un colegio en particular y determinado. ¿Muchas veces alguno de los estudiantes posteriormente termina estudiando en la escuela de Carabineros? Bueno, sería lo ideal para mí, Carabineros de Chile, están las puertas abiertas durante las 24 horas del día y los 365 días del año, y las personas que tienen la convicción y que reconocen que Carabineros de Chile trabaja para ustedes, para la comunidad en general, están abiertas y nosotros estamos llanos y prestos a recibir gente de Angol, de Ranaico y de Tijeral, de Los Ausos y de Purén, que puedan integrarse a Carabineros de Chile porque nosotros nos vamos a guiar y para que sean gente de bien. Y destacando más informaciones, también podemos contarles que los Ceremis de Gobierno y Trabajo y Previsión Social informan que a partir de octubre de este año el valor del bono Bodas de Oro se reajustó de 313.234 a 321.474 pesos. Es por esto que este martes visitaron un matrimonio angolino que se encontraban cumpliendo 50 años de casados. Estamos aquí en la casa de don José y la señora María, y esto a propósito que han cumplido 50 años de matrimonio y le hemos venido a saludar con la Ceremis de Gobierno y traer también el mensaje y el saludo del presidente de la República en el sentido que para nosotros es tremendamente importante la familia, y ellos han dado muestras en más que suficiente, ¿cierto?, de estar apoyando, de ser ellos buenos representantes, manifestantes, ¿cierto?, lo que significa la familia en general para la sociedad y también para el espíritu del gobierno del presidente Piñera. Decirle que aquí en la región de la Araucanía hemos entregado sobre 1.500 beneficios de esta naturaleza, esperamos de llegar a 2.000 en toda la región, y en el caso de la provincia de Mayeco, llevamos 351 beneficios de bodas de oro a los matrimonios que han cumplido 50 años en toda la provincia de Mayeco. ¿En qué es un aporte en dinero? Es un aporte en dinero que fluctúa, que está alrededor de los 320.000 pesos, que vienen, ¿cierto?, en recompensar o a lo mejor entregar un pequeño apoyo a todos aquellos matrimonios que cumplieron 50 años y que no me tengo duda que han estado llenos de muchas cosas gratas y algunas cosas que han tenido que superar, pero ellos con el amor que los convoca lo han podido superar y están hoy día celebrando con nosotros. Entiendo, Seremi, que se le entrega a cada uno el aporte para que ellos vean su disponibilidad, cómo lo pueden gastar. Así es, se le entrega a cada uno, más allá de que ellos dentro de su armonía lo decían juntar el recurso, pero claro, efectivamente a cada uno se le entrega su parte y ellos siempre tienen un muy buen motivo como para poder invertir ese recurso. Así es, y hoy día estamos muy contentos con mi colega Patricio Sáenz, Seremi del Trabajo, y que hicimos trasladarnos a la provincia de Mayeco porque ya hicimos esta misma entrega en la provincia de Cautín, pero como ustedes saben, el gobierno del presidente Piñera está dando señales claras y fuertes con esta provincia de siempre tenerlas en alto. Por eso que hoy día estamos aquí con don José, con la señora María, felicitándonos y dándonos este reconocimiento que para el gobierno del presidente Piñera es tan importante porque queremos además fortalecer la familia y esto claramente es un ejemplo. Y no solo un ejemplo, sino además con esto queremos dar una señal fuerte y decirle a la gente que se informe y a todos aquellos matrimonios que cumplan con los requisitos de estar dentro del 80% más vulnerable, que se informe y soliciten este beneficio para que ningún matrimonio que haya llegado a los 50 años se quede sin cobrar este bono bodas de oro. Para ello tiene que estar formalizado el matrimonio, si no las convivencias lamentablemente no es así. Así es, así es, es para todos los matrimonios, cierto, que por supuesto estén viviendo juntos y que cumplan una serie de requisitos, para eso también se pueden informar en todas las oficinas de Chile Atiende que también tenemos acá en Angola. Bueno, yo hasta aquí lo he pasado bien, gracias a Dios con él. ¿Sí? ¿Estás un poco emocionada? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Lo he pasado bien, nunca hemos tenido una pelea, ni un enojo, nunca nada. Y así espero de terminar la vida con él. Sí. ¿Cuántos hijos? Seis. ¿Seis hijos? Sí. ¿Y nietos? ¿Se acuerdan más o menos? A mí no me acuerdo. Pero varios. Sí. ¿Sí? ¿La mayoría ya casados también? Sí, así no me han tenido su familia. Ah, ya. La idea es que lo pueden invitar a usted también para llegar a los 50. Sí. Sí, vos. Ya. Pero igual se le ve emocionada, una alegría. Sí. ¿Sí? Y una interesante exposición fotográfica realizó la agrupación social y cultural Campesina Corazón Cordillerano, donde plasmaron en fotografías algunas tradiciones y costumbres que se vienen y que se viven de alguna forma también en el sector de la cordillera de Nabuelbuta. Para ello conversamos con la presidenta de la agrupación, María Alejandra Cuevas, quien se refirió a ello. Esta es una exposición que, como lo dice su nombre, se llama Momentos de Cordillera, donde están, cierto, plasmadas en alguna fotografía momentos simbólicos importantes para la gente de la cordillera, como lo es la cosecha del trigo, la cosecha del ají, la sacada de papas, el surcar la tierra, el labrar la tierra, la celebración también, cierto, de cómo se celebran las fiestas patrias también en la cordillera de Nabuelbuta. Y son momentos significativos para nosotros los campesinos y los que hicimos, cierto, mostrar también a la gente de la ciudad. ¿Cómo nace la idea de realizar esta exposición y esta fotografía? Bueno, la verdad fue una idea de poder también tener parte, cierto, en las actividades de celebración del aniversario de Angol. Y fue una manera también, pensamos nosotros, de llamar la atención de la gente de la ciudad para que conozcan un poco de nuestra identidad y sepan lo que estamos haciendo y cómo hemos focalizado nuestros objetivos como agrupación también. Darnos a conocer, en realidad, que la gente se inquiete y pregunte de qué se trata para poder divulgar y difundir un poco más nuestros objetivos. ¿Propisar también la invitación a la comunidad a conocer estos sectores de la cordillera? Bueno, la verdad que todo está dentro de ese marco de potenciar el turismo, de dar a conocer los lugares lindos que tiene la cordillera de Nabuelbuta, acá en esta parte de la provincia de Mayeco, y también invitarlos, cierto, a que se sumen muchos más, porque esta agrupación, Corazón Cordillerano, no significa solamente que puedan nacer las personas que vivan en el campo, puede ser gente que ha emigrado, pero que su corazón sigue siendo de cordillera. ¿Por qué fueron tomadas estas fotografías? Las fotografías fueron tomadas por Valentina Saavedra Cuevas, ella también es miembro de la agrupación, desde el primer día en que se fundó la agrupación, el 23 de julio de este año. Y en otro ámbito de la información también podemos contarles de una invitación que está formulando la Universidad de la Frontera C de Mayeco a una obra de teatro realizada por la Facultad de Medicina de la misma universidad, El Toro por las Astas. Es denominada la obra que se presentará el día 26 de octubre en el Campus Angol de la Universidad de la Frontera. Es una invitación que hace la Facultad de Medicina a través de su línea de vinculación con el medio y va a presentar esta obra de teatro que se llama El Toro por las Astas. Es una obra de Juan Radigrán, que es uno de los grandes dramaturgos chilenos del siglo XX y que se transformado en una pieza clásica del teatro popular de nuestro país. ¿Cuál es el argumento? El argumento, según el planteamiento de Radigrán, es Madre, Jaque, Lucía, Víctor y Antonio, moradores de un prostíbulo de mala muerte, se sienten sumidos en la miseria, el pecado y el desamor. Desvalidos y frustrados, esperan a la milagrera. Una predestinada que les traerá la redención y solución a sus vidas. Son personajes marcados por la sensación del fracaso y el abandono, condición desgarrada que los hace sentirse víctimas de los demás. La amenaza de sufrir violencia y negación de justicia condicionan sus vidas. Esta es la temática, en el fondo, de lo que es El Toro por las Astas. Yo invito a la ciudadanía, a la gente de Angol y de los lugares aledaños, a venir, la entrada es gratuita, como siempre, a través del Canal 5 va a haber difusión también, por lo tanto la hora, va a ser en el Salón de la Universidad de la Frontera. Y preciso bien esto, porque algunos andan diciendo que es el Salón de otra institución. Aquí es el Salón de la Universidad de la Frontera, que nos diga en 50. Así que, quedan cordialmente invitados y a disfrutar del teatro. Y con esta información llegamos al término de estas noticias. Gracias por informarse con nosotros. Hay invitaciones para que sigan nuestra compañía. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.